Lo primero de todo, daros las gracias. No sabéis la ilusión que nos hacen nosotros. Me estoy quedando sin sebeu. Y esto es el principio del fin. Bueno, haremos lo que podamos. Ignacio no será esto contagioso, ¿no? Lo de la voz. Es contagioso. Bueno, haremos lo que podamos, como siempre. Lo dicho. Estamos muy contentos y nos hacía mucha ilusión hacer este evento. Al principio ya no sabíamos si seríamos capaces de hacerlo, pero creemos que el resultado es lo que importa y creemos que estamos bastante satisfechos. Lo primero que nada, queremos dar la palabra a Juan Ignacio Torregrosa, que es el director del Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. ya que estamos aquí en su casa y que nos abra la sesión. Daros las gracias a todas y a todos por compartir este evento en nuestra casa, aquí en el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia. Una de las trece escuelas que forma la Politécnica de Valencia y que además, por si no lo sabíais, y alguno igual está estudiado aquí porque alguno es ex alumno nuestro, es la segunda más antigua de España. Tenemos ya 166 años. Así que nos encanta cumplir años y nos encantan que los amigos también cumplan años con nosotros. Soy muy joven, 25 años. Cuando llegues a 166, me gustaría también que estuviéramos juntos aquí. Yo solo quiero destacar que cuando Carlos propuso hacer esto aquí, pues yo le animé a que era el sitio adecuado para hacer esto. Nuestra voluntad no es que la academia esté hacia adentro, sino que la academia salga afuera. Y para salir afuera, los amigos y las empresas hay que meterlas adentro y hay que hacer que consideren esto su casa y su sitio, un sitio más donde darse a conocer. Y un evento como este, que es 25 años de una empresa de tamaño pequeño, como todas las de nuestra comunidad. Sabéis que si quitamos a Mercadona de las medias y a la Ford, nos quedamos en 18 trabajadores por empresa de media en la comunidad valenciana. Es que nosotros tener contacto con empresas que están en esos entornos, incluso más bajos de gente, es lo normal a donde nuestros alumnos van a acabar ir muchos de ellos trabajando. Traerlas aquí, hacer cosas con nosotros, para nosotros es una auténtica fiesta. Y además, como encima he empezado oyendo parte de la música de Coldplay, de Viva la Vida, pues me vas a permitir que les dediquemos un aplauso al grupo que nos ha tocado al entrar. Y con ello, y con el poquito hilo de voz que me queda, considerar esta vuestra casa para hoy y para el futuro. Muchísimas gracias. Ahora viene lo bueno, o eso creí yo. Ahora viene lo bueno con todos los respetos y mejorando la presente. Dar las gracias a Juan Ignacio por poder estar aquí y celebrar este evento. Y animo a todas las empresas que quieran hacer eventos de este tipo, que aquí dan facilidades. No os podéis imaginar, nos han acogido con los brazos abiertos y nos han ayudado con todo lo que nos hacía falta. Ahora parece que estamos empezando y aún no os estáis dando cuenta de la magnitud del evento. Cuando acabemos y nos hayamos hecho ya unas cuantas cervezas, ya lo haremos y lo veremos aún mejor. Voy a empezar un poco con mi presentación. Es presentación, relato, un poco tipo amanece, que no es poco. Vamos a ir para adelante o para atrás. Voy a ir hablando hasta que me apetezca, me aburra o le toque el turno a Nacho. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Os acordáis de ese logo? Ese logo, bueno, antes había uno que aún era peor, que era el escudo de España. Solo me faltaba la cara de Franco en medio. Era patético, pero bueno, no es lo que había. A nosotros nos daban de comer porque trabajábamos con ellos. Me voy a remontar hace más de 25 años. Hace más de 25 años nosotros ya trabajábamos instalando teléfonos para Telefónica. Por muy mal que hablemos de ellos, gracias a Telefónica nosotros tenemos trabajo hasta ahora y vamos a tener siempre trabajo. No por lo bien que lo hacen, porque gracias a aquellos que no lo hagan bien, nosotros nos dan la oportunidad de hacerlo mejor. Entonces, voy a remontarme antes cuando estábamos en una empresa que se llamaba Alcotel, que estábamos trabajando con tres socios y nos encargamos de hacer todas las instalaciones de la provincia de Alicante, Albacete, Murcia y donde nos mandaran. Ahí tenemos una anécdota que fuimos a Granada, a un pueblecito que yo no sé bien ni que existía, se llamaba Zafarraya. Y al lado tenía otro que era un vecino que se llamaba Ventas de Zafarraya. Allí fuimos cuatro personas a tener… la misión era instalar todo el cableado del pueblo para cerrar la última central manual que quedaba en España en funcionamiento. Aquellos de las chicas de cable que han hecho ahora, bueno, pues era la típica centralita que había en el pueblo, que llamabas a la centralita y te cogían y… Mari, ponme con la doce. Y te ponía, te pongo. Y la que estaba allí, se estaba escuchando de todo. Y después si tú querías saber algo, te iban allí y preguntabas y te entrabas de todo lo que pasaba en el pueblo. Bueno, pues nosotros fuimos a hacer toda la instalación de ese pueblo, conseguimos poner la central en marcha. De hecho vino Solchaga, le dio un botón y hizo magia y ese pueblo ya tuvo una central automática. Y desapareció el centro de cuchicheos del pueblo. Yo no sé a dónde ahora irán a hacer los cuchicheos, pero bueno. Esa era una de las historias que vamos a ir en ese estilo. Os digo para que ya vayáis un poco cogiendo la temática de por dónde va a ir este tema. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Espectacular. Si ahora con 25 años tengo este aspecto, ¿ahí qué tenía? Ni un millenial. ¿Quién es ese? ¿Cómo es él? Trabajando en Alcotel, vimos la oportunidad que había porque nos pedían en muchas empresas, cuando hacíamos la instalación, dónde podían conseguir una centralita. O quién les podía dar servicios. Nosotros ya no les podíamos poner porque le poníamos la línea y ahí terminaba nuestro trabajo. Nuestra sospecha un poco se vio infundada cuando en Navidades nos regalaban cajas de vino, jamones, empresas que instalaban centralitas. Y dijimos, bueno, y esto como puede ser, nosotros queríamos que eran buenas personas. Y es que claro, le estábamos dando mucho trabajo. Y entonces vimos que podíamos tener ahí una oportunidad. Pero como teníamos el trabajo asegurado, por eso que, total. ¿Qué ocurrió entonces? Que ocurrió la liberación de la telefonía, poco a poco. Tampoco es que Telefónica lo dejó ahí así, aquí, cada uno que haga lo que quiera. Lo primero que hizo fue permitir que tuviéramos los teléfonos simpletorios que teníamos en casa, que los pudiéramos comprar donde quisiéramos. Pero cuidado cuando te dieras de baja, que ibas a la central a devolverlos y te metían un rapapolo que qué estabas haciendo. Lo digo porque eso es lo que hacía yo con todos mis clientes, se los llevaba para darlos de baja. Después ya liberalizaron ya la línea y ya se podía poner cualquier teléfono en casa. Al mismo tiempo, se liberalizó la telefonía pública. La telefonía pública son esos teléfonos de monedas que no sé si alguien ha visto ahora por ahí, por algún sitio instalado, hay uno o ninguno, ya no existen. Los teléfonos de monedas, entonces había que parar, igual como tenemos ahí detrás ese amarillito, verde, había que pagar un impuesto que rondaba entre las 100.000 y 300.000 ventas para poderlo tener. Para aparte una cuota mensual, más XXX, que hacía que no fuera rentable. Nosotros lo que hacíamos era instalar teléfonos que funcionaban con líneas normales, no había que instalar nada y lo que sacabas del teléfono era para ti. Al principio, nuestros clientes eran un poco reacios y lo que hacían es que no se fiaban y fueron pocos los valientes que empezaron a comprarlo. Pero cuando vieron que eso funcionaba y que no pasaba nada, que ganaban dinero, pues entonces empezó a expandirse. ¿Qué pasó ahí? Aparecieron los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, cuando aparecieron, impulsaron lo que es la venta de los teléfonos de monedas. ¿Por qué? Habían pocos teléfonos móviles y había que llamar a ellos. Nadie tenía teléfonos móviles, los tenían cuatro personas. Entonces, si querías llamar a alguien, pues ibas a un bar, una peluquería, una cabida de la calle y llamabas. Esas llamadas eran muy caras, con lo cual, tener un teléfonos de monedas te aseguraba pingües beneficios. Los operadores que había entonces, que son los primeros que salieron, Movistar, Moviline, Airtel. ¿Quién se acuerda de Airtel? Al mismo tiempo, nosotros empezamos con la distribución de la teléfono móvil. Primero con Moviline, después con Movistar. Y igual que la telefonía móvil fue la que empujó el auge de la venta y la aparición de los teléfonos de monedas, el servicio libre fue la que se encargó de matarlos. Porque claro, al principio había pocos y había que llamar, pero claro, al final ya casi todo el mundo tenía teléfonos móviles. Entonces, ¿quién llamaba a los teléfonos? Ya nadie. Entonces, pues la misma razón que lo empujó, lo hundió. Estas son anécdotas. Nosotros continuamos haciendo siempre lo que es la instalación de centralitas y servicios a empresas. En el tiempo que estábamos ya de distribuciones de teléfonos móviles, nosotros los vendíamos, no sabéis visto las tarifas de precios que hay, pero eran carísimas. De hecho, vendíamos teléfonos móviles, pero no teníamos teléfono móvil. ¿Para qué? Eso era carísimo. Cuando me di cuenta que un teléfono móvil era útil, pues haciendo una instalación en Torrevieja, en un bar de un cliente que nos pidió un teléfono de monedas, cuando llego al COI, Maylut me dice, Carlos, tenemos otro aviso para ir a instalar a Elche. Cago en la mar. Hala, ya siente, vete a Elche. Voy a Elche, vuelvo al COI, Maylut, Carlos, tenemos otro aviso para ir a Orihuela. Y yo, esto no puede ser. Maylut, dame de alta un teléfono móvil. Y entonces empezamos a poder vender teléfonos móviles porque ya sabíamos que los teléfonos móviles eran útiles. Al principio, un teléfono móvil lo llevaba a gente que creía que tenía dinero. Y era para eso, para ir por la calle, aunque no hablaban con nadie. Empieza la era de los avances tecnológicos. La telefonía móvil empezó ya a cubrir las necesidades, pero el problema continuaba existiendo. Era muy caro. Entonces, sin darnos cuenta, así como quien no quiere la cosa, empezamos a ser asesores. Y era nuestra mejor arma de venta, el asesoramiento. El abaratar las llamadas a móviles desde las empresas era lo que nosotros ya empezó a abrir ya la venta de centralitas con un argumento ya de peso. ¿Qué hacíamos? Como las llamadas de fijo móvil eran muy caras, lo que necesitábamos era una línea de móvil en la centralita y todas las llamadas de la empresa que se hacían a través de la línea de móvil eran muchísimo más baratas. Hoy en día aún hay muchas empresas que aún no tienen. Ya que sean más rentables o no, ya lo podemos ya discutir. Pero bueno, tenerlo aún existe. Aparecieron los operadores de servicio indirecto. ¿Sabéis lo que es el servicio indirecto de los operadores? Para eso estoy yo aquí, para explicaroslo. Pero si os digo esto, ¿os suena ya más? La cancioncita de chan, chan, chan. Retivisión. Simbólico. Canto como el culo. Bueno, esto es lo que teníamos en los telefonitos que ponía llame, pulse 052, 050, eso sí que suena, ¿no? Pues otra oportunidad de negocio que nosotros tenemos ahí, que era las centralitas que evitaban que se marcaran esos prefijos. Tú marcabas el teléfono que siempre marcabas y la centralita se encargaba de marcar 050, 052 o el 1070 y 10 que habían operadores que tenían 6 dígitos. Más nuevas tecnologías. Las RDSIs que ahora parece que ya eso sea del pasado. Pues continúa habiendo empresas que tienen RDSI. De hecho, son las mejores líneas que han existido y que existirán. No creo que haya nada mejor. Pero bueno, van a desaparecer tanto después. Aquí me paro porque las RDSI sustituyeron a las líneas analógicas de salto. Que eso sí que era aún más viejo, ¿no? Pero hasta hace un par de semanas aún instalamos nosotros una centralita en una empresa de aquí de Alcoy, que viene muy lejos, antes de fiestas, que tenía un líneas de salto. ¿Vale? Ahí lo dejo. Y hay más, ¿eh? Internet. 1996. Tú no estabas comentando antes con Nacho. Nacho dice que 320.000 internautas en 1996 le parecían muchos. De hecho, él era ya un usuario y antes era conocido lo que es el teletexto, pues él era internet antes. Si entrabas todos los días en internet, ya lo sabías todo. Tenías que entrar al día siguiente y veías la poca novedad que había ido. No había mucho. En todo el mundo había 30 millones. Veáis un poco cómo iba el tema. Bueno, y ahora, ahora, aparte de estos trabajantes, somos operadores. pero no operadores de tipo telefónica, sino operadores a pequeña escala, más a medida, más familiares, si queréis decirlo así. ¿Vale? A partir de ahora, las centralitas ya no se llaman centralitas. Lo tenemos preveído decirlo por los fabricantes. Son servidores de comunicación. Pero es que los servidores de comunicación o de comunicaciones van a ser sustituidos por los servidores de aplicaciones. Que no es ni más ni menos que un servidor de comunicaciones con aplicaciones dentro metidas. ¿Qué significa esto? Pues igual que ahora podemos hacer videoconferencias, presentaciones compartidas con clientes o proveedores, con aplicaciones tipo Skype que conocemos todo el mundo, todo eso estará integrado. ¿Qué ventaja tendremos? Pues que igual que en la ficha de cliente podemos tener las llamadas que hacemos, pues tendremos llamadas, reuniones, videoconferencias, mensajes, trabajos, todo lo que se haga. Y muchísimo más que eso lo explicaré en otra reunión. Y ahora voy a dar paso a Nacho que Nacho me va a sustituir a mí porque ya no puedo ya ni hablar. Nacho, no sé si lo conocéis, la mayoría lo conocéis. Nacho Torro es CEO de Soluntec. CEO, ¿no? Sí, bueno, algo no sé lo que seré. Pero algo no seré. Queda bien. Queda bien. Vale, pues Soluntec es una empresa con la cual colaboramos y la verdad estamos haciendo proyectos muy chulos y la verdad es que voy a poneros un vídeo que igual el vídeo es mejor que hable yo. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Primero decir que los dos chicos que salen ahí dándose la mano somos Carlos y yo. Lo que pasa es que en directo perdemos. Bueno, como os ha dicho, yo soy Nacho, soy el director de Soluntec. Somos una empresa de soluciones tecnológicas, consultoría informática. ¿Vale? Y diréis, ¿qué hace este chico aquí? Dice, pues que Carlos me pidió, dice, oye, necesito que vengas y que hables un poquito. Y como a mí, pues hablar me gusta, y digo, pues encantado. Y que me ayudes un poco a explicar, porque yo voy a explicar lo que es la trayectoria de los 25 años y creo que me ayudes un poco con las novedades y el futuro y lo que nos espera. Entonces, pero me ha tocado a mí eso, hablar del futuro, de novedades. Pero antes de eso, sí que quiero retrocederme un poquito al pasado. ¿Por qué? Porque aquí hoy también se me han juntado dos hitos que han marcado mucho mi vida profesional. Es uno porque, como bien ha dicho Juan Ignacio, yo soy también hijo de esta casa, yo he salido de aquí, de la EPSA, y estudié hace muchos años aquí, ya bastantes años, telemática, fui de una de las primeras promociones, que la telemática es la unión de las comunicaciones con la informática. El día del destino me decía que iba a acabar trabajando con Altelcom. y el segundo hito profesional de mi vida fue realmente empezar a trabajar también con Altelcom, porque hace ya siete años en las que trabajamos y realmente mi empresa hoy en día no podría existir sin la ayuda que nos presta Altelcom con sus servicios y con su profesionalidad y con el buen hacer de Carlos que siempre se puede contar con él para todo y por el cual le doy las gracias y le doy las gracias por haberme invitado esta tarde a estar aquí. Bueno, habéis visto 25 años, lo que ha corrido el tiempo, lo que ha cambiado y lo que va a cambiar. Si en 25 años hemos cambiado esto, los últimos cinco años esto sí que ya va muy rápido y cada vez va más rápido todo. Lo que se espera en el futuro es chulísimo, chulísimo y una putada. ¿Por qué? Porque realmente ahora nuestras empresas necesitan ir adaptándose muy muy rápido. Ahora tú puedes comprar eso, una funda de móvil desde China por tres euros y a los diez días te lo tienes en casa. Dices, ¿eso es posible? Pues eso es increíble y es una putada. ¿Vale? Todo va muy muy rápido. ¿Qué ha pasado? En todos estos últimos años las cámaras de fotos que eran unipresentes en todos los sitios ahora llegaban las comuniones y todo el mundo recibió una cámara de fotos. ¿Cuántas cámaras de fotos habrán regalado estas comuniones? Ninguna. Las cámaras de fotos desaparecieron, llegaron los smartphones. Hemos visto ahora todo problemas con el tema del taxi. El taxi es un sector que está cayendo porque ahora tienes la aplicación móvil con la que tú puedes pedir el Uber y directamente lo gestionas todo desde tu teléfono y lo tienes todo controlado. hemos visto caer muchísimos sectores la gente se contrata sus viajes compra online todo está cambiando y todos estos cambios muchas veces vienen sujetos por muchos factores con muchas cosas pero una de ellas son las comunicaciones. Mi empresa como os digo se encarga de dar soluciones informáticas para mejorar productividad mejorar las empresas pero siempre tenemos dependencia de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque cada mes se fomenta más el tema de la movilidad es decir ahora llevamos el trabajo con nosotros siempre para nuestro pesar no paramos nunca porque bueno podemos. Ahora nuestra oficina y nuestra empresa la llevamos siempre con nosotros ya sea con nuestro teléfono o con nuestro smartphone con nuestro internet en casa siempre está con nosotros los puestos de trabajo cada vez son más móviles cada vez se va a fomentar más el teletrabajo yo trabajo con compañeros programadores que están en la India y estoy trabajando y hablando con ellos y eso es normal y eso es increíble pero hace que el mundo sea mucho más complicado. Tenemos una dependencia de las comunicaciones enormes con la movilidad ¿qué hacemos? Cada vez hay más sistemas de gestión programas en la nube llevamos todos nuestros programas de facturación el control del almacén lo llevamos en el móvil estamos en la playa y sabemos que realmente cómo está funcionando nuestra empresa todo eso está muy bien es una maravilla pero no lo podemos hacer si las comunicaciones nos ayudan además ahora cada vez va a ir a más porque van a estar empezando a salir las nuevas redes las redes 5G que nos va a permitir una comunicación sin ningún tipo de latencia se va a ser mucho más inmediata cosas que cosas que antes no podíamos hacer ahora se van a poder hacer de forma remota de nuevo siempre con la ayuda de las comunicaciones pero además de las comunicaciones lo del vídeo que os ha enseñado Carlos es porque nosotros pensamos que el mundo de las comunicaciones y de la informática y lo que es los sistemas de gestión tienen que converger converger en el sentido de que como decía ahora hay que ponerse las pilas porque el mundo va muy rápido y todo es más complicado hasta hace no mucho si una empresa hacía las cosas bien le iban las cosas bien si hacía las cosas muy bien le iban las cosas muy bien ahora hoy en día si una empresa se limita simplemente a hacer las cosas bien cumplir en cinco años han desaparecido tenemos que ser excelentes tenemos que hacer las cosas muy muy bien si no mejor y para eso hay que mejorar y para mejorar hay que medir si sabemos cómo estamos haciendo las cosas podremos mejorarlas ¿qué tiene que ver esto con las comunicaciones y con la telefonía? porque realmente lo que sentado en el vídeo Carlos es que cosas que hacemos por ejemplo con Altelcom es unir lo que es el sistema de telefonía con los sistemas de gestión para que nuestros comerciales nuestras empresas sepamos realmente cuánto tiempo por ejemplo he dedicado hablando con un cliente este mes y dice oye pues yo creo que este cliente es bueno y luego hace las medidas y dice pero si es que me he tirado este mes diez horas hablando con él de tonterías y dice oye pues algo no estoy haciendo bien todo tiene que ser medido todo eso nos permite ahora con los nuevos servicios de Altelcom de los servicios de aplicaciones o sus centralitas digitales nos permiten unirlos y sacar muchísima más información para nuestras empresas que podemos usarla para luego mejorar nuestros procesos y alcanzar esa excelencia que hará que nos vayan las cosas bien a partir de ahí ¿qué esperar? pues quien sabe es decir esto va muy 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 rápido vamos a ver en nada los coches que van solos los sistemas de realidad virtual por cierto normalmente los informáticos se supone que somos los frikis pero bueno el vídeo la presentación de Carlos también tenía un puntito friki hablando de lo friki de realidad virtual yo sí que he estado usando el tema de la velocidad de las comunicaciones yo sí que estoy empezando a experimentar con estas cosas hace poco le contaba a Carlos que yo asistí a una reunión una reunión de networking con mucha gente con unas gafas de estas puestas yo estaba en medio del salón de mi casa y aparecí en un salón como este con 50 personas y me tiré dos horas por el salón yo estaba paseando por el comedor de mi casa mi mujer flipaba no sabía muy bien qué estaba haciendo y me tiré dos horas haciendo una reunión con gente con las gafas de virtual hablando con gente de todo el mundo en inglés sobre tecnología cada uno estábamos en nuestras casas pero estábamos en un salón y tú veías el cuerpo del otro y hablabas con él eso de momento nos parece una frikada pero es una chulada en el sentido de que nos va a permitir hacer reuniones o hacer reuniones teletrabajo o hacer cosas sin tener que movernos de nuestras oficinas o de nuestras casas eso lo podemos hacer si tenemos un buen servicio de comunicaciones si fallan las comunicaciones eso deja de funcionar nos encontramos también cosas nuevas como la inteligencia artificial estáis viendo ahora muchos bancos que están ya metiendo que realmente cuando le haces una pregunta ya no es una persona el que te contesta es un servicio automático un servicio de inteligencia artificial que está interpretando lo que tú le estás preguntando para darte la respuesta adecuada de nuevo muy chulo pero allá vamos y todos los servicios en la nube el tener siempre como os decía antes todo al alcance de nuestra mano todo inmediato todo enseguida hace que vayamos más estresados pero es el mundo que nos ha tocado vivir y tenemos que adaptarnos a él rápidamente para ello ¿qué tenemos que hacer? ponernos las pilas para ello ¿qué tenemos que hacer? buscar buenos profesionales y nosotros por ejemplo en la parte de las comunicaciones ya lo hicimos a mí me dijo un buen amigo que lo importante era siempre saber tener el teléfono del que sabe hay aquí varios compañeros que saben a qué me refiero en solo un tec lo tenemos porque tenemos el teléfono de Carlos Palomera darte el com con el cual siempre lo podemos contar y nos pone a ayudar solo eso quería contaros muchas gracias a todos por haberme contado ha sido a gusto hacer conferencias bueno y ahora aunque parezca mentira esto va a ir a más porque ahora vamos a pasar a un monólogo ese monólogo que no sé de qué irá pero creo que va algo de la telefonía pero a nivel paralelo Andrés Andrés es de O'Neill ahí donde lo veis se fue a Madrid a hacer fortuna pero mira al final toys tornen de hecho se ha tragado un atasco viniendo de Madrid eres madrileño ya eres madrileño madrileño bueno espero que esto os guste porque yo creo que sí Andrés cuando quieras ¿sí? ¿está dado? sí ¿se me escucha? sí aunque sea Donil ¿se me escucha? sí buenas tardes buenas noches un placer voy a quitar sabéis que hago siempre como en los aeropuertos empiezo a quitar cosas y salen de aquí hasta 20 hasta 20 céntimos un placer estar con vosotros esta noche soy Andrés García gracias por invitarme señor Palomera un placer ver a caras conocidas y ¿qué me pidió Carlos que os contara esta noche? la verdad sobre Altercom ¿vale? él me ha dicho yo voy a contar primero la versión oficial la políticamente correcta luego va Nacho y luego cuentas tú la verdad ¿te parece? digo perfecto ¿vale? lo dejamos para el final la verdad bueno pues yo os voy a contar la verdad sobre Altercom la verdad sobre Altercom os voy a contar que bueno que es genial que hayan cumplido 25 años es maravilloso porque no todas las empresas y lo decía Andrés Juan Ignacio no todas las empresas ni tienen el volumen que les gustaría ni llegan a lo que les gustaría Nacho comentaba ahora que muchas de ellas no acaban no acaban bien ¿no? muchos lo sabemos de hecho hay una estadística que dice que el 90% de las empresas antes de 5 años han desaparecido fijaos o sea ¿cuántas se ha cargado Altercom por el camino? para llegar a claro porque tiene que sacar la media entonces ellos han hecho 25 años es genial o sea hay matrimonios que no duran tanto y y claro él ¿cuántos años lleváis casados Carlos y Begoña? 23 aquí siempre contesta ella no se han dado cuenta de hecho Carlos ha hecho mierda 23 bueno pues yo si me puedes pagar ahora después en metálico ya ¿vale? ya los de la música también por lo que sea ¿vale? por lo que pueda pasar porque igual esto no la sociedad esta de gananciales no dura mucho más entonces 23 años casados ¿no? entonces les auguramos que dentro de 2 años pues estén celebrando los 25 años por supuesto pero fijaros lo difícil que llegara a 25 años una empresa y un matrimonio y el matrimonio pasa y Begoña ten claro una cosa no solamente no se acordaba ahora sino que dentro de 2 años ya veremos ya veremos ¿vale? o sea esta mañana le llamo y me dice no ya estoy preparando cosas ya veremos en el aniversario de boda si esa mañana está preparando cosas o está trabajando que es lo más normal porque tú te vas el aniversario de boda tú te vas a trabajar normal o sea te vas a trabajar normal y te acuerdas que es el aniversario cuando miras el whatsapp a la mitad de mañana y ves feliz aniversario cariño y dices mierda pero tampoco te vas a mediodía a comprar nada te esperas hasta las 7 de la tarde que acabas y dices si tienes suerte Begoña y hay una floristería de camino a casa fantástico tiene que haber una floristería y una papelería que es donde compramos el boli y la tarjeta ¿vale? yo tengo un boli de cada año ¿vale? aniversario 2016 aniversario 2015 porque lo compro para entonces no me acuerdo el día antes entonces flores, una tarjeta, un boli y ya está y 25 años y tan fantástico pero tienes que entender que los hombres nuestra memoria es de manera diferente a las mujeres antes de hablaros de Altercom me gustaría hablaros de que 25 años es mucho pero es que nosotros no somos capaces de acordarnos de esas cosas lo siento deciros porque vosotras medís el tiempo también de manera distinta ¿de acuerdo? muchas veces y además nos ponéis trampas por el camino no os esperáis al aniversario si no nos decís una pregunta que a nosotros nos encanta es ¿qué día es hoy? esa pregunta nosotros como hombres sabemos que poco tiene que ver con el calendario o sea tú dices es de todo menos 7 de junio y salís con cosas como hoy hace 9 meses que empezamos a salir y tú dices ¿en serio? ¿no podías esperar al año? o sea los meses ¿no habéis visto a las mujeres cuando se encuentran que han tenido un bebé y le dice una a otra ¡ay qué rico el nene! ¿cuánto tiene? dice 16 meses y el hombre empieza 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 nuestro sistema métrico no va así o sea nosotros no contamos en meses el crío tiene entonces decimos pues poco más de un año y nosotros lo contamos de otra manera es cuando me compré el Focus o sea el crío nació más o menos ¿vale? o sea así es como los tíos calculamos vosotros calculáis de otra manera diferente y entonces tenéis que tener paciencia con nosotros porque eso va a pasar así que hacedles una foto ahora si estáis a tiempo juntos ¿vale? y luego ya veremos entonces ¿qué pasa con la memoria de los hombres? que no nos acordamos y tú me preguntas ¿qué día marcó Iniesta el gol que nos dio el mundial en Sudáfrica? ¿alguno se acuerda? ¿no nos acordamos de eso? ¿tú te acuerdas? 11 de julio ¿te acuerdas del aniversario tuyo de boda? 11 de julio ¿no? es dos semanas antes por eso o sea ¿se acuerda del aniversario? pues dice ¿cuándo marcó Iniesta? dos semanas antes me llevo bajo una llevo tres, cuatro tal 24 muy bien fantástico entonces nos acordamos por eventos importantes si tú me preguntas ahora por el gol de Iniesta yo me acuerdo de verdad los hombres no tenemos memoria yo me acuerdo a malas penas que tocó a Busquets Jesús Navas se corrió la banda pasa a Fábregas Fábregas o sea me acuerdo algún detallito pero tampoco o sea Fábregas devuelve a Iniesta Iniesta Navas Navas tal rebota Iniesta se la pasa de tacón se la pasa a Fábregas Fábregas abre a Torres Torres se mete en la banda ve a Iniesta desplazado centra pero hay un rechace en la frontal Fábregas lo ve entonces ahí le bota no hay fuera de juego puede marcar Iniesta gol 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 Iniesta 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 de mi vida me acuerdo algún detalle vale se quita la camiseta Dani Harga o sea nos acordamos de algunas cosas y tú dices ostras te acuerdas de todo eso y no te acuerdas de tu aniversario de boda digo a ver es que eso solo pasa una vez en la vida vale el aniversario es muy pesado es todos los años o sea pues es la misma fecha ya pero es que es todos los años yo creo que para los hombres el aniversario de boda tendría que ser cada 5 años más o menos más que nada para que nos dé tiempo a pensar el regalo porque no es fácil para nosotros pensar un regalo porque es que lo curioso es que si no nos acordamos mal pero si nos acordamos y el regalo nos gusta mal ¿verdad? entonces dadnos tiempo para pensar el regalo porque a mí me pasó una vez en el aniversario de boda le llego a mi mujer con una caja grande enorme fantástica bonita bien envuelta la abre y me dice ah una aspiradora sí aquí yo sé lo que decís mis amigos opinan diferente vale entonces me dicen que grande tío me has dado una idea ¿sabes? luego se juntan las amigas y me dicen claro es que te has pasado es que le has regalado una aspiradora que es para currar y encima la has comprado la más barata yo digo tenéis que entender el contexto a ver primero lo que importa es el detalle lo que importa es el detalle es que nos hemos acordado y lo segundo nos hemos pasado toda la mañana hemos perdido una mañana de trabajo entera el mismo día del aniversario por supuesto no días antes para que no se pase la garantía ¿vale? entonces el mismo día del aniversario hemos ido a comprar la aspiradora hemos ido a Media Mark y hemos perdido la mañana tú dices toda la mañana para comprar una aspiradora no pero es que de caldón está al lado ¿vale? entonces la mala pata es que yo no hubiera ido a de caldón si no hubiera sido por culpa de la dichosa aspiradora entonces la culpa es vuestra entonces he estado ahí toda la mañana y esa es la culpa de que me haya comprado las gafas de buceo y la mesa de ping pong ¿vale? porque en el aniversario también aprovechas para autorregalarte lo sabes ¿no? y luego dices ostras no me he acordado de comprarle nada pero me he comprado la mesa de ping pong para mí ¿no? y luego dices pero he comprado dos raquetas cariño ¿vale? es para los dos eso les encanta a las mujeres a que sí es que este regalo es para los dos me he comprado la moto para los dos ¿vale? pero no te ha avisado entonces bueno pues estuve en Mediamar y en Mediamar me ocurrió una cosa y esto quiero que lo valoréis chicas yo por ejemplo o Carlos que le pasará dentro de dos años porque ahora se lo va a apuntar en el aniversario ¿vale? ¿cuándo lo tiene? ¿cuándo es por cierto? ¿qué día? ¡muy bien! un aplauso para Carlos Palomera le he mandado mientras venía por Albacete le he mandado un whatsapp y le he dicho primero voy a preguntar cuántos años y te voy a dar unos 10 minutos de margen para preguntarte la fecha ¿vale? y él me ha dicho vale tío guay me ha dicho dame 15 minutos ¿vale? pero ahora ya se lo he preguntado y estaba el tío preparado ¿es ese Begoña? ¿coincide? muy bien muy bien porque se lo podría haber inventado también que eso somos capaces también hay tíos que son muy hechos para decir 21 de septiembre dicen bueno mejor esto que quedarme callado ¿no? entonces sí que es Begoña lo corrobora y yo fui a Mediamar y hice dos cosas que un hombre jamás hace y eso quiero que lo valoréis porque eso es en contexto y eso mi mujer no lo entendió primera pregunté o sea fui a un sitio y pregunté o sea esto se está grabando si mi padre escucha que yo he preguntado en una tienda no quiero pensar lo que pasaría o sea los hombres no preguntamos pregunté lo que pasa es que tuve un error y le pregunté a un tío le dije le dije perdona el pasillo de las aspiradoras me dijo ¿las qué? y digo las aspiradoras dice pues si te digo la verdad y digo que eres nuevo aquí y dice sí llevo 12 años o sea que no sabía donde estaban las aspiradoras en Mediamar pero también es verdad me dice tiene que ser ese pasillo oscuro y es verdad o sea llamaron a Central Mediamar ha cortado todos los pasillos de las aspiradoras y les ha quitado la luz porque ha dicho ¿para qué? si no entra nadie o sea este estamos aquí gastando tontamente llevamos 12 años gastando luz y han quitado entonces fuimos ahí a oscuras de hecho tú te fijas que ellos nunca están en el pasillo de aspiradoras no lo saben porque nunca están están los tres haciendo donde están las consolas y los ordenadores portátiles están ahí pero nunca van a los y nunca van solos al de las aspiradoras ¿vale? porque es como ir al Bronx de noche entonces no les gusta porque es un sitio como un terreno desconocido ¿no? hay yermo desolado entonces me dice te acompaño y efectivamente fuimos y era un sitio desconocido el pasillo de las aspiradoras de Mediamar de hecho me entró como los acomodadores del cine antiguos me entró con una linterna me dice pasa por aquí ¿vale? entramos allí pasa por aquí digo sí que hace tiempo que no hay nadie aquí o sea están los precios en pesetas ¿vale? y digo sí que hace tiempo que no entra nadie aquí y de hecho cuando abrillantan el suelo del Mediamar ese pasillo el tío dice está bien no hace falta que le demos o sea esto desde que abriste y se hace 22 años está igual ¿vale? pues al final le pregunté y la segunda cosa que hice la segunda cosa que hice que un hombre nunca hace en una tienda es mirar precios mirar precios las amigas de mi mujer decían es que te has traído la más barata digo tú no te traes el atún de Mercadona de Hacendado ¿qué diferencia hay entre traer un hombre ni pregunta ni mira precios? fijaos yo no pregunto yo en Mercadona puedo estar buscando el azúcar de caña más de 45 minutos por no preguntar y no es un tema de orgullo es un tema de o él o yo es decir a ver quién se cansa antes yo de buscarte o tú de esconderte o cosas raras que me pide mi mujer a veces como el jengibre y dice tráete jengibre y tú vas al Mercadona y cuando entras en el Mercadona y dices ¿y cómo es el jengibre? que luego cuando te lo explican dices coño esto es perejil pero pero tú que es jengibre y claro tú dices que si no te vas a hacer el no tú dices sí sí yo sé cómo es el jengibre claro vas allí y cuando llegas allí y claro ves a un tío en la verdulería y le voy a preguntar a este digo perdona ¿tú trabajabas en media marca antes? no digo pues ¿dónde está el jengibre? ¿vale? digo porque las aspiradoras no saben pero el jengibre es seguro y me dice pues no sé decirte ¿cómo es el jengibre? digo ah me lo preguntas tú a mí o sea curioso ¿no? pero esas cosas que no preguntamos habitualmente entonces yo recomiendo que que seáis comprensivos con nosotros porque cuando llegue el 25 aniversario vais a tener que tener mucha paciencia pero no hemos venido aquí a hablar de matrimonios hemos venido a hablar de de una empresa que cumple 25 años lo que pasa es que me ha parecido tan curioso el hecho de que una empresa llega a los 25 años que he querido hacer esa analogía pero lo interesante de esto es que Altealcom ha llegado a 25 años que antiguamente se llamaba Alcotel ¿no? Alteal Alteal muy bien que yo no me imaginaba nunca no relacionaba nunca Alteal con Alcoyana de telecomunicaciones o sea he tenido que pensar un montón o sea dije tío digo ¿cómo se la jugó Carlos con el nombre también? o sea Alcoyana de telecomunicaciones dijo Alteal he tenido una epifanía esta noche y lo he apuntado para que no se me olvide ¿sabes? o sea lo apuntó Alteal ¿vale? y fue y fue el tío al notario diciendo Alteal y de a quién se le ocurrió y dice a mí a mí no a mi socio a mí luego estos se cargan en la medallita Alteal se me ocurrió a mí y de hecho hay una cosa muy curiosa que voy a contar y que es verdad ¿vale? todo lo que voy a contar a partir de ahora es mentira pero esto no lo que Airtel les puso una demanda ¿ves? ahí siempre he contestado a la mujer también ¿vale? no sí me acuerdo porque cuando llega la carta del juzgado dice Carlos ¿qué has hecho? ¿vale? entonces luego ah es una demanda por el nombre porque es original claro es que con lo original que era es normal le pusieron una demanda por creativo ¿sales? entonces no le puso a Airtel una demanda claro Airtel estaba entonces en Madrid la sede y era una empresa que estaba creciendo una macroempresa y tal y que Airtel le ponga una demanda a Airtel demuestra tres cosas primero que el abogado de Airtel es disléxico segunda que es tonto y tercera que se aburre mucho ¿vale? entonces Rafa por favor si puedes dar una clase al abogado del actual Vodafone ¿vale? que seguramente ya no estará no habrá hecho 25 años en la empresa te lo digo yo ¿vale? le puso una demanda porque dijo hoy no sé qué hacer el lunes por la mañana voy a poner una demanda ¿vale? y le puso una demanda a Airtel que dijeron y esto de Airtel dice va una empresa de comunicaciones déjala estar déjala ir es una empresa pequeña pero le puso una demanda cuando dijeron ¿de dónde es? y vieron el registro mercante y dice hostia Alcoy esto hay que cortarlo ¿eh? o sea la empresa el nombre no me asusta pero el pueblo dijo esto y dice bueno pero ¿y eso en qué te basas? dice tú has oído lo de más moral que el alcoyano o sea estos nos hunden ¿eh? o sea de hecho cambiaron ellos el nombre a Vodafone por ellos ¿vale? vamos a ver pero sí que es verdad que hay Carlos como es un tío humilde dijo tampoco voy a meter en guerras con gente igual que a mí y dice vamos a cambiar el nombre ¿vale? no nos vamos a meter en líos tampoco que tengan las criaturas que cambiar el nombre lo cambiamos nosotros al final ellos acabaron cambiándolo pero dijo lo cambiamos porque eso a lo mejor la gente puede pensar ostras que tío más iluminado con este nombre ¿no? no tampoco quiero acaparar entonces le puso otro nombre en ese dice en este fui un poco sobreseguro pero en el siguiente me la voy a jugar Altelcom ¿vale? ahí fue otra noche estuvo dándole vueltas y dijo si no fuera Altel si no fuera Altel ¿Altelecom? ¿Alcoyana de telecomunicaciones? ahora dice ya se acabó de ir sobreseguro ahora ya me la juego tiro la casa por la ventana con el nombre de segundo y ahí está Altelcom es una empresa que empezó ahí pues a la par casi que el matrimonio ¿de acuerdo? y nada y fantástico Altelcom funcionó empezó lo ha contado antes Carlos un poco ¿no? empezó con el tema de los de los supletorios ¿verdad? primero empezaron con lo de con lo de cablear ¿vale? que no es hacer enfadar a los chinos sino si hay algunos que lo pillan si hay algunos que lo pilláis más tarde ¿vale? no es hacer enfadar a los chinos sino es poner cable ¿vale? y empezaron con el tema del cableado y empezaron con los supletorios ¿acordáis de los supletorios? que era una cosa muy chula algunos no os acordáis decís que sí pero da igual los supletorios era poner un segundo teléfono en la vivienda y entonces cuando tú enseñabas el piso esto era muy chulo en los años 80 por ahí tú enseñabas el piso y decías este es el comedor este es el baño y entonces hacías así con la puerta al dormitorio entrabas y decías este es el dormitorio y aquí tenemos un segundo teléfono y te quedabas así unos segundos como diciendo ahí lo dejo sí, sí y los críos en un colegio privado o sea ahí tengo un segundo teléfono el segundo teléfono no valía para nada más porque cuando tú sabías que había una conversación conflictiva en el comedor te ibas al dormitorio y hacías y escuchabas a tu madre hablar con tu tía hasta que te decía Jorge cuelga el teléfono me ha pillado porque soía el clic soía el clic ese y tu madre ya la había detectado ¿vale? porque sabéis que las mujeres tienen un sexto sentido para esto entonces el supletorio no valía para eso no más que para espiar ¿de acuerdo? porque luego os contaré una cosa muy interesante pero el supletorio no más valía para eso luego se metieron en el tema de los teléfonos de monedas que era una pasada lo ha contado ¿no? que tú ibas a un bar metías cinco duros ¿de acuerdo? que ahora solo salen para comprar aspiradoras ¿vale? que están en pesetas entonces tirabas cinco duros y hablabas con una persona y no sabías en qué momento se podía cortar o sea estabas ahí diciendo rápido, rápido y entonces no sé qué y entonces se murió ¿vale? pues te estoy contando la película porque si no entonces te arrepiento y dices ¡no! y te ibas a pedir una moneda ¿vale? te ibas a pedir una moneda y dices por favor, por favor una moneda que tengo que hablar con mi madre porque ahora la gente en Madrid pide monedas para cosas chorras un euro para comer digo pero qué tonterías son esas digo pide dinero para cosas importantes como para seguir hablando con tu madre por teléfono no para comer y ahí tú cortabas cuando querías que eso es algo que ha cambiado en las telecomunicaciones me encanta que entonces tú podías colgar cuando quisieras tú estabas en el teléfono de monedas y cuando te estaba cansando hacías ¡plah! y al día siguiente decías es que me quedé sin monedas y ahora compruébalo ahora como hay cámaras de seguridad ahora va el tío pide las cámaras y no sé qué y dice no, no yo hago un euro no, ahora no o sea y ahora qué pasa ahora con el doble check azul este del whatsapp nos han hundido ahora nos han hundido ahora resulta que dices no me has contestado es que no lo he visto no, en verdad sí que lo has visto es que está en azul y ahora nos lo estamos quitando ahora no nos lo podemos quitar el doble check ¿verdad? que eso es lo peor que han podido hacer ¿por qué te lo has quitado? y la última hora de conexión ¿por qué te lo has quitado? ¿no quieres que sepa dónde estás? ¿y con quién has hablado? y ahora lo peor que han podido hacer es lo de poder eliminar los mensajes porque cuando tú ves este mensaje ha sido eliminado ¿qué piensas lo primero? oh que habrá puesto oh que habrá puesto y a mí me pasa que cuando me equivoco en una letra lo borro sin embargo es como uy este este va con segundas todo el tiempo a saber que habrá puesto dentro de poco inventarán que lo rescates el mensaje y eso ya no volverá a hundir así que las comunicaciones han fallado un montón nos han matado pero Altelcom siempre ha estado a la vanguardia hizo los supletorios hizo los teléfonos de monedas y luego llegaron los móviles lo contaba Carlos ¿y qué pasó con Altelcom? es que el nombre no les sostenía ¿de acuerdo? el nombre no era suficiente llegaron los móviles y ahí empezó un poquito la crisis llegó la crisis y eso ha llegado a tener 13 personas en la empresa ¿vale? 13 tampoco era un buen número ¿vale? Ángel Nieto no hubiera trabajado nunca en esa empresa pero pero tenían 13 personas y eso estaba condenado al fracaso habiendo 13 y entonces Carlos empezó a despedir gente claro no le quedaba más remedio empezó a despedir gente empezó a despedir gente empezó a despedir gente y su intención era quedarse solo quedarse el solo lo que pasa es que ¿hay agua? una que no esté chupada por Nacho hombre a ver tenemos amistad pero ¿qué pasa? ¿que los que están aquí se quedan afónicos? debe ser algo debe ser algo de infraestructura porque cuando he llegado yo de Madrid estaban yo me he quedado sin voz yo también y ahora me estoy quedando yo sin voz es curioso me voy a poner allí a ver si es aquí ¿vale? entonces curiosamente el telcombe empezó empezó a despedir gente porque no podía entrar y su intención era quedarse solo pero llegó al punto de flotación ¿vale? empezó a despedir gente empezó a despedir gente empezó a despedir gente y le quedaban dos personas por despedir uno se llamaba Jordi que era hermano de Begoña de su mujer y la otra era Mariluz que es hermana de su mujer y llegó al punto de flotación y él preparó el finiquito igual de los dos preparó los sobres era Navidad y él no se quería cargar la cena de noche buena familiar pero dijo me llevo los sobres del finiquito y los paso como que son del amigo invisible ¿sabes? y se los doy en la cena disimuladamente pero claro no contó con que Begoña como tiene rayos X las mujeres para ver lo que llevamos en los bolsillos Begoña antes de salir de casa dice ¿qué llevas en el bolsillo? dice nada saca lo que llevas eran dos sobres con dinero para darles el finiquito a Jordi y a Mariluz y dice los vas a despedir lo sabía no me quieres claro ya me ha dado la cena de noche buena entonces ya y tal le dijo Begoña Carlos si despides a Jordi y a Mariluz cojo las maletas y no me ves más dijo porque nosotros somos una familia muy unida ya no vas a volverme a ver ni a mí ni a mi madre y claro ahí Carlos ahí me dijo ¿me das 15 minutos? ¿vale? entonces Carlos ya se estaba viendo claro eso era 24 de diciembre ya se estaba viendo en Nochevieja solo con sus amigos pasando la Nochevieja solo con ellos en plan soltero y decía no sé si a mí esto me compensa y dijo ¿voy a la altilla por la maleta? no y entonces dijo no tiene razón Begoña si no los despido pues mira 12.000 euros que me ahorro y ya y se volvió a meter los sobres y los mantuvo y ahí están Jordi y Mariluz siguen en el 25 aniversario ahí están que los he tenido el placer de conocerlos hoy y ¿qué pasó? que esto es lo peor que te puede pasar también lo peor que te puede pasar son dos cosas uno que una mujer te diga ¿qué te acabo de decir? eso es terrible cuando una mujer te dice ¿qué te acabo de decir? ahí yo os recomiendo chicos no contestéis jamás ¿vale? en ese momento podéis hacer otra cosa que es bajar la basura ¿vale? aunque sea tirar un kleenex al papel ¿vale? y dices voy a bajar voy a tirar la basura cariño ¿vale? que por cierto el kleenex no va al papel sabedlo ¿vale? pues si hicieran libretas con esto entonces haced algo huid lo que sea ¿de acuerdo? pero no contestéis jamás ¿vale? porque las mujeres sois muy literales sois muy literales y queréis que sea exactamente lo que nos habéis dicho porque siempre decís no es eso exactamente lo que te he dicho esto es una relación o es un máster en taquigrafía ¿vale? o sea esto de que es traducción jurada entonces cuidado con eso cuidado con lo de la literalidad porque mi mujer me lo hace cuando jugamos al trivial ¿quién escribió? el Quijote y tú dices Cervantes y te dice no Miguel de Cervantes o sea las mujeres son muy literales os gusta mucho hacer daño ¿vale? entonces esa pregunta es para hacer daño y hubo una pregunta que le hizo Begoña a Carlos que fue la siguiente porque miento es que sois retorcidas no fue ni una pregunta fue una afirmación porque la pregunta hubiera sido cariño ¿puedes meter a mi hermano en la empresa? no lo que te dicen cortando cebolla es mi hermano está buscando trabajo o sea ni siquiera te lo preguntan lo afirman para hacerte sentir mal mi hermano está buscando trabajo y tú dices ahora lo tengo que entrevistar ¿no? entonces le preguntó Carlos le preguntó bueno ¿y qué hace tu hermano? ¿qué ha estudiado? dice estadística estadística ¿no? Jordi, hiciste ¿eso para qué vale? buena pregunta que sí o sea estadística ¿estudió estadística? ¿está bien? o sea muy bien entonces le dijo ¿qué ha estudiado tu hermano? dice estadística y Carlos estaba pensando a ver cómo salgo yo de aquí o sea pues me hubiera dicho telecomunicaciones telemática como Nacho ¿verdad? que la criatura vino aquí a no perder el tiempo pero estadística dice ¿y qué hago yo? dice vale y en el tema de telecomunicaciones tu hermano es despierto tu hermano sabe y tal dice hombre despierto es pues yo en el colegio me acuerdo que se hizo lo de los Joplaid con el hilo con un o sea eso es lo más que había avanzado Jordi en el tema de telecomunicaciones ¿vale? y dice y se mueve bien con el tema de tecnología aparatos y tal y yo lo pillé el otro día en la habitación chupando una petaca o sea que que esto que hacíamos de pequeño es que nos metíamos un petaceta y lo hacíamos en los bornes eso porque luego teníamos la lengua dormida ¿no? eso no os acordáis algunos porque soy muy jóvenes pero eso lo hacíamos con la lengüita en la petaca entonces no estaba muy preparado Jordi cuando entró en la empresa no estaba muy preparado pero Carlos no sabía por dónde salir para quedar bien con Begoña porque decía si quiero cena de noche buena tengo que entonces dijo bueno pues que entre y probamos con él y tal entró en Mariluz Jordi se fueron a la empresa luego no los pudo despedir por el tema del amigo invisible y ahí siguieron y claro Jordi es muy buena persona pero Carlos ha tenido que tener mucha paciencia porque es una persona que no sabía y ahora es técnico o sea no tenía ni idea y es técnico o sea pues nada Dios no se asista ¿vale? entonces ahora ya sí ahora después de 25 años ya es un tío profesional pero cuando empezó Carlos ha tenido que tener un montón de paciencia con él porque porque claro había cosas que él no sabía o sea me acuerdo que Carlos me contaba anécdotas de que en una ocasión le dijeron la policía nacional le dijo a la empresa de telecomunicaciones oye tenemos que ir a pinchar un teléfono y Jordi se llevó un tenedor o sea claro Carlos le dijo tío Jordi que no que no que no es eso Jordi o sea él ha evolucionado pero pero él 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 cuando le hablaron del ancho de banda se pensaba que era el gordo que tocaba en la banda de Alcoy ¿sabes? o sea entonces había cosas que no llevaba bien y entonces han ocurrido claro cuando una persona no sabe y Carlos lo empezó a dejar solo ahí se empezó a mover se empezó a mover el cirio pues le decía va lo voy a dejar para que aprenda porque esto nos dicen ¿no? cuanto más solo vaya más rápido aprende en qué mala hora ¿no? porque ruta que lo dejó solo y han pasado cosas muy divertidas me acuerdo me contaba Carlos que una vez a un señor aquí en Alcoy fue Jordi a hacerle la instalación y luego hacía el parte cuando acabó hacía el parte y Carlos ve el parte dice este señor después de la instalación va al baño cada seis horas como un reloj y Carlos dice ¿y es lo que tiene que ver? y cuando llega Jordi al taller le dice oye Jordi este señor y dice sí, sí está todo hecho ya dice y ahora dice como un reloj después de cada comida dice además bien de color o sea dice ¿pero y eso? dice ¿no me dijiste que le pusiera fibra? Carlos dice pero vamos a ver pero no es ese tipo de fibra o sea ¿el señor qué te dijo? dice el señor me lo dijo bien claro quiero acelerar las descargas porque quiero hacerlas más frecuentes y más rápidas quiero más velocidad de descarga y le dijo no te preocupes te vas a hinchar ¿vale? claro Carlos le explicó no esto es fibra óptica dijo le he puesto gafas también o sea que o sea es un tío claro estudia estadística ¿no? cuando él lo cuando lo entrevistó después de que Begoña le dijera que tenía que entrar por los Joplay y todo esto y le dijo le dijo bueno pues mira me ha dicho tu hermana que te entreviste y le dijo ¿tú que has estudiado? estadística ¿no Jordi? sí estudia estadística y dice pues mira tienes un 3% de que seguir aquí y eso lo entendió Jordi dijo vale eso sí que lo he estudiado entonces voy a aplicarme entonces mejoró después de lo de la fibra mejoró pero es que luego llegó otra parte al tiempo también en Cozentaina que una señora de una empresa textil le llamó y Mariluz cogió el teléfono y llamó a Carlos estaba en Orihuela como iba todos los días ¿vale? estaba en Orihuela en Torrellano por ahí abajo él iba a su vía y tal y le llama y dice oye que ha llamado a esta señora de Cozentaina de la empresa textil que Jordi no le ha instalado lo que le ha dicho pero eso sí me ha dicho que le ha quedado el pelo precioso y Carlos estaba en Orihuela como ya tenía móvil llama a Jordi y dice oye Jordi que le has instalado a esta señora a la centralita dice a la centralita nada dice pero y entonces lo que te dije le he puesto extensiones poco a poco poco a poco él fue entendiendo él fue entendiendo un poco porque los términos a veces son confusos tecnológicamente ¿no? una vez le pasó que fueron al hotel fueron al hotel a hacer una ampliación de la red wifi y Carlos lo envió otra vez dijo la tercera y la última ya si no me hace está bien y ahí lo llevó y llamaron y dijeron oye que la señal wifi no funciona en los pasillos que le habían pedido un refuerzo ¿no? de red y dice no sé y va Carlos allí y dice Carlos esta vez no voy a llamar a Jordi esta vez me voy a presentar yo directamente en el hotel y se va al hotel y llega al primer pasillo y lleva un niño sentado en la moqueta un niño de 8 o 10 años y dice hola cariño ¿tú qué haces aquí? dice a mí me ha dicho Jordi que me ponga aquí ¿sí? dice sí ha venido esta mañana al colegio y nos ha traído unos cuantos de mis amigos ah dice y eso dice no sé me ha preguntado si iba a pasar de curso y y me ha dicho que me sentara aquí digo ah sube al segundo y se encuentra una niña y dice hola ¿y tú? dice me ha dicho Jordi que me ponga aquí y dice no sé me ha dicho que ya me dirá él hasta que tú le digas ah vale y entonces le llama va a todas las plantas ya ve un chiquillo en todas las plantas y tú y dice no yo tampoco voy a pasar de curso me ha dicho Jordi que y fue y tal dice Jordi ¿qué pasa? dice he puesto un repetidor en cada pasillo efectivamente un tío un tío obediente un tío obediente la señal wifi pero ahí estaban estudiando matemáticas eso sí o sea los puso a estudiar para que aprobaran entonces el mundo de la telefonía es muy curioso el mundo de la telefonía es muy curioso y bueno Jordi se ha forzado mucho y al final bueno pues él ha puesto él ponía siempre cuando él decía mira lo de la línea súper importante que la línea tal que tenga calidad no sé qué y Jordi siempre iba con su bote de betadina y sus tiritas y las dejaba al lado del teléfono y decía y esto dice por si se corta ¿vale? siempre ha tenido entonces lo que queremos decir con esto es que 25 años es mucho tiempo estar 25 años en una empresa tiene un mérito increíble ellos lo han conseguido ahora Jordi es un gran técnico Mariluz se encarga de todo el tema que tiene que ver con la logística la administración y toda la burocracia ¿verdad? y Carlos está liderando ese proyecto junto con Nacho también en el aspecto de la alianza de la comunicación como habéis visto las sinergias que se crean y con otros profesionales y han conseguido estar 25 años en el mismo sector entonces eso tiene un mérito enorme el mantenerse deseo que si vosotros tenéis empresa tengáis la oportunidad de durar tanto o más luego el matrimonio ya veremos si resiste o no esperemos que también por supuesto todos los matrimonios resistan 25 años o más las empresas también y espero que os haya gustado estar un rato con nosotros y nos vemos en el 50 aniversario mi mujer es la que tiene que pagarte yo ahí lo dejo mal asunto mal asunto pero eso me lo tenías que haber dicho antes de empezar por suerte no me paga Jordi bueno espero que os haya gustado esto aún no ha acabado ahora viene la parte más refrescante apetitosa como queramos llamarle lo que más nos gusta a todos es poner el brazo en tensión cuadrada bueno pero antes de finalizar me gustaría dar las gracias a todos vosotros habéis invertido este pequeño tiempo de vuestra vida para venir aquí y no sabéis lo difícil que se hace hacer un evento de estos estar aquí y ver que todas las personas que me está costando hablar y todo todas las personas que estáis delante que me estáis mirando son todas las personas que yo he elegido para que estéis aquí y eso pues no sabéis la ilusión que nos hace a nosotros se no lo paro bueno vamos a dar las gracias a todos bueno Ignacio por supuesto muchísimas gracias no sabes el favor que nos has hecho a dejarnos estar aquí y espero que esto sirva como ejemplo para que otras empresas puedan venir y hacerlo yo creo que hasta lo que habéis visto yo creo que os ha gustado lo que viene después yo creo que nos gustará más muchísimas gracias Juan Ignacio a vosotros pues por supuesto yo le quería dar las gracias también a antiguos trabajadores que han venido que por supuesto sin ellos tampoco hubiéramos cumplido los 25 años aunque Andrés ha dicho que los despedimos a todos la verdad es que si nos hubiéramos despedido no hubieran venido hoy muchas gracias también a todos vosotros y ahora también quiero dar las gracias especialmente a Marcos a Samantha a Nacho por supuesto a Luis a Fran ¿dónde estás? Tamagues y por supuesto a la universidad este evento ha sido gracias a ellos lo que estáis viendo ahora ha sido gracias a ellos la ayuda que han tenido de ellos no tiene precio y ahora vamos a hacer un agradecimiento ya a Jordi voy a pedir a Jordi que se levante y a Mariluz y ahora las gracias a la persona más importante que no es esta ¿vale? a la madre que lo esparió a mi suegra chequen a esa hora repito muchísimas gracias a todos estamos encantados y ahora os pediría bueno hay un pequeño obsequio ¿vale? que no es que sea última tecnología pero bueno es un detalle ya que habéis venido un recuerdo del evento de hoy cuando os vayáis me imagino que os despediréis de nosotros pues os daremos el detallito si sois unos maleducados y os vais sin despediros pues diríais hostia no tengo regalito no te has despedido ¿vale? aparte de eso ahora quería que nos hiciéramos una foto aquí todos caemos aquí todos Luis perfecto pues ahora venimos todos aquí nos hacemos todos una foto y con esto damos por finalizado la primera parte del evento de hoy y empezaremos con la segunda parte que es ya el servicio de cátedra muchas gracias